Quique no, espérate Quique, la placa es 9HG6146 Jalisco, Carmex, transporta material peligroso, arrebasando en curva. Deja que se vayan, deja que se vayan, deja que se vayan, es que se viene bien mal Quique no va a decir que vaya a chocar y es, ay me te explota eso, quédate, quédate, espérate. Pero ve como va de pelado al otro. No Quique, párate ahorita en un acuartamiento que se vaya. No puedo separarme mucho creo que, no puedo separarme mucho de un carro atrás también. No, pero puedes agarrar el acuartamiento de que se vaya, que se vaya. Simple que te arreglas. Si Quique, mejor. Va bien mal este imbécil. Si, es que no. Ajá. Y para saber si va cargado o no. Porque va de una manera tan, tan irresponsable. Va bien, va bien, no sé, queriendo rebasar en curvas. Va, va atrás. Va queriendo, este, metersele a los garros y... Si, pero espérate, no, 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 no te le peguen. Mira que hay un acuartamiento, Quique, Quique, párate, ya lo grabé. Ahorita lo voy a reportar. No, por favor, no, por favor, no. Voy a descanso. No, por favor, no, no. No, por favor, no. No, por favor. ¿Para qué va? Vengo a decirles Que no se me sentís aquí Interpárense porque Ahí va a querer rebasar Pero aquí que tú aléjate Aléjate, mira, ya es curva y va a rebasar No te le pegues Aléjate ¿Cómo todavía tienes distancia atrás? Pero que si entra Ay, ay no No manches No manches Va a rebasar en curva En doble Ay, ay no Ay, Dios mío Qué bueno que me viene Ya, déjame Ya no manches ¡Babe mismo! ¡Babe, Dios mío! ¡Babe, Dios mío! ¡Babe! Dolly no me viene ¡Babe! ¡Babe! ¡Babe, Dios mío! Gracias.